Y a caler, y a calor, la pizca chucha la come. Y a caler, y a calor, y a calor... ¡Ah, ya está avanzando ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! ¡Respete la marcha! ¡A ver nomás con la sección, te voy a subir, te voy a subir! ¡Ey! ¡Te estoy grabando, espérate que venga! ¡Ey! ¡A ver nomás con la sección, te voy a subir, te voy a subir, te voy a subir, te voy a subir... ¡A ver nomás con la sección, te voy a subir! ¡Estoy grabando el chino! ¡Ey! ¡Respete la marcha! aridente es mineral me loco todo Quieres para que renunces, vina asesina, el pueblo te repudia Vina asesina, el pueblo te repudia